Se alista protección civil en coordinación con la Secretaría de Salud para implementar acciones en los panteones de la entidad para proteger a los visitantes del contagio del dengue y chikungunya, señaló el coordinador de los cuerpos de auxilio municipales, Eduardo Ramírez. Ya se está trabajando con la Secretaría de Salud, ya se tienen esquemas de fundigación dentro de los panteones, que además será un evento de concentración masiva, tanto en los panteones locales, en Morelia, los más importantes, como en los aledaños, las tenencias. El coordinador manifestó que una de las medidas más importantes para evitar la reproducción del mosco en los camposantos es el uso de flores artificiales para no tener que utilizar agua que pueda quedar estancada. Se tienen ya medidas incluso de que están promoviendo el uso de la flora artificial, el eliminar o el estar cambiando constantemente las aguas, eso estamos ya trabajando en conjunto para poder lograr realizar estas acciones y prevenir temas como el dengue y el chikungunya. El representante de los cuerpos de auxilio recalcó en la rueda de prensa que en las celebraciones que se avecinan es importante cuidar a los niños porque es fácil que se extravíen entre la multitud. Para Cuasar TV, César Hernández.